Hola amiguitos y amiguitas, espero que se encuentren muy bien, aquí les traigo un nuevo videito Les estaré bordando estas flores tan bonitas, espero que les gusten, si eres nuevo en el canal bienvenido Si no te has suscrito te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo Y no olviden que me pueden ayudar muchísimo compartiendo este video con amistades o por otros medios Y dejando un like ahí debajito, es totalmente gratis para que este video pueda ser visto por muchas otras personas Y si tienen alguna duda o alguna pregunta me la pueden dejar ahí debajito en los comentarios que les estaré respondiendo con gusto y en el menor tiempo posible Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video